Bienvenidos a tejer conmigo aquí a mi casa y bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que ahora les voy a presentar una prenda que me han pedido muchísimo, mucha gente, mucha gente me ha pedido. Esta prenda se compone por dos, es un sombrero tejido y es una palestina, es un triángulo muy bonito, que yo le llame palestina. Van a ver qué bonito y qué divertido es tejerlo. Pues miren, para tejer estas dos prendas, que es como si fuera una bufanda, yo ahora que fui a Europa me di cuenta que mucha gente ya no usa las bufandas normales, ahora usan triángulos que se los colocan en el cuello de muchas posiciones, de muchas formas y fíjense que yo los tejí y han tenido muchísimo, muchísimo éxito. Entonces yo quiero compartir con todos ustedes esta experiencia que tuve y tejerlo. Miren, vamos a ocupar para esa prenda 300 gramos de estambre, debe de ser un estambre chinito, de este grueso, debe de ser muy ligero y esponjadito para que les dé la apariencia de vaporoso, de algo muy bonito. Van a ver cómo va a quedar tejido. Y 100 gramos de madejón o de estambrón que combine con estos colores. Yo por ejemplo escogí, este está un poquito oscuro, este lo pueden combinar con marrón o con verde o con morado. Entonces yo escogí el morado para que vean qué bonito va a quedar. Pues vamos a iniciar para tejer este. Ahí también vamos a ocupar un gancho del número 9. Miren, son ganchos gruesos. Mucha gente me ha dicho que les cuesta un poquito de trabajo manejar estos ganchos, pero van a ver que se van a acostumbrar muy rápido y aparte va a ser muy divertido tejer con ellos porque también van a terminar muy rápido su prenda. Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar a tejer nuestra palestina o nuestra bufanda o nuestro triángulo, como ustedes le quieran llamar. Vamos a tejer, miren, vamos a empezar así dándole vuelta a nuestro gancho y vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean qué bonitos tonos del estambre. Yo a este estambre le llamé alborada porque fíjense que una vez, en una ocasión fui a una expo y estaban unos murales de la naturaleza y en junto estaba tejido unos lienzos de estambre con las mismas tonalidades. Entonces para mí eso fue una alborada, así que este estambre yo le llamé alborada. Vean qué bonito. Cerramos nuestro circulito y entonces vamos a tejer 6 medios puntos, pero flojitos, miren, así 1 sin cargar. Son medios puntos sencillos. 2, 3, 4, 5 y 6. No vamos a cerrar, vamos a empezar a tejer así. Al terminar sus 6 medios puntos, voltean y luego, luego en el primer hoyito vamos a tejer 2. Acuérdense que para iniciar nuestra vuelta no vamos a hacer cadenitas, simplemente jalamos un poquito nuestro gancho hacia arriba y aquí tejemos 2 medios puntos al inicio, luego vamos a tejer 2 puntos de costillita. Acuérdense que la costillita es tomando la parte de atrás de nuestra cadena y luego nuevamente vamos a poner un aumento. El aumento no lo vamos a tomar de costillita, sino lo vamos a tomar desde la parte de abajo de nuestro medio punto. Y del otro lado hacemos lo mismo, 2 medios puntos de costilla. Deben de fijarse que vaya cada uno en su punto. Y al final me van a hacer 2 medios puntos juntos. Entonces fíjense, en esta vuelta hicimos 3 aumentos. Hicimos un aumento acá, un aumento acá y un aumento acá. Ya nos va quedando nuestro triángulo, vean. Volteamos nuestro tejido y volvemos a repetir lo mismo. Vamos a repetir lo mismo. Jalamos un pedacito y en nuestro primer hoyito tejemos 2 medios puntos. Y luego vamos a coger costillita. Costillita. Miren, como luego son ya muchos medios puntos los que hay, ya no los cuenten. Simplemente vayan viendo que les vaya quedando su aumento de aquí en medio, mero en el centro. Eso sí, les tienen que quedar las 2 partes del mismo tamaño. Entonces aquí ya cogimos costillita y volvemos a tejer este. 1, 2, 3, 4, y acá. ¿Sí? Aquí ya nos va quedando nuestro medio punto. Tienen que tejer súper flojito, aparte de que traen su gancho, para que les quede bien la forma de su levantadito aquí que se vea muy bonito. Volvemos a voltear y volvemos a hacer lo mismo. Y poco a poco va a ir creciendo su triángulo. Es muy importante, amigas, que vean que el triángulo vaya quedando exactamente bien. Porque ahorita la experiencia que he tenido de que ya se los he puesto a las personas, que luego esta orilla se va recortando para acá y esta para acá. Entonces no les va quedando bien su triángulo. Tienen que ir viendo que vaya recto aquí y aquí vaya piquito y aquí vaya piquito. Así vamos a tejer por unas 25 vueltas para que de esta misma forma tejamos el color liso. Entonces vamos a tejer así con nuestro estambre chinito y luego 3 vueltas con nuestro estambre liso. Creo que se ve más clarito así. Aquí empezamos con nuestras 5 cadenitas y nuestros 6 medios puntos. Acuérdense, nuestro aumento aquí, aumento aquí y aumento aquí. Fuimos aumente y aumente. Y yo ya metí aquí 3 vueltas con la misma puntada. Con mi aumento aquí y mi aumento en la orilla. Vean a mí como me va quedando súper recto, súper bien. Para que les vaya quedando su triángulo. Después de meter 3 vueltas de liso, van a meter 8 vueltas de color matizado y al final 3 vueltas de color liso. ¿Ya vieron qué fácil y qué sencillo es? Ustedes lo tienen que hacer muy muy flojito. Les voy a presentar otro tejido que tengo de esta misma forma pero en otro color. Para que vean qué bonito se ve en todos los tonos porque luego la gente quiere tejer exactamente el que yo presento en el video o el que yo tengo de muestra o el que sale en la revista. Entonces vean, este color se ve precioso. Tiene tonalidades de marrones, de naranjas y yo lo combiné con marrón, con chedrón y vamos a tejer el mismo procedimiento. Si ustedes quieren jugar con su puntada, aquí yo miren, por ejemplo, no tejí 25 vueltas. Tejí 2, 4, 6, 8, 10 y le metí el marrón. Y así pueden tejer otras 10 y otra tirita hasta que les quede un triángulo grande aproximadamente de unas que será este 25, 30, como unas 40 vueltas para que nos quede bien bien este grande nuestro triángulo y nos lo podamos envolver en nuestro cuello. Antes de continuar a lo que sigue, quiero enseñarles a tejer unas vueltecitas con este color que es un poquito más claro para que vean cómo estoy agarrando la costillita. Miren, aquí yo cuando dejo mi tejido empezado le hago un nudito para que no se me desbarate. Ya cuando lo voy a seguir tejiendo se lo desbarato y entonces ya no se me desbarata mi tejido porque luego lo guarda uno en la bolsa, lo saca y se empieza a desbaratar. Entonces acuérdense, vamos a tejer, a ver si con este se ve un poquito más claro porque aquel está muy oscuro. Vamos a tejer dos medios puntos en el primer hoyito y luego vamos a coger costillita, acuérdense de las dos partes de nuestra cadena, tenemos adelante y tenemos atrás. Siempre vamos a coger la de atrás para que nos vaya quedando nuestra costillita. Vean qué padre se ve, todos los colores se ven bonitos, hay unos colores hermosos y todos son como una alborada, como un amanecer. Vean las tonalidades que tiene, miren aquí ya nos va quedando la costillita. Entonces miren para que nos quede en esta forma que se ven como unos, ay miren ahí se ve más clarito, que se ven como unos levantaditos. Entonces es importante tejer el medio punto de costilla, ya saben, tomando nuestra parte de atrás de nuestra cadenita. A ver aquí que se ve más clarito se los voy a hacer, miren así, nada más tomando el hilito de atrás. De esta cadenita nada más el de atrás y dejamos en espera este de adelante. Ya vieron, ese es el medio punto de costilla. Únicamente vamos a tomar enteros los aumentos, que van a ser tres aumentos por vuelta. Bueno, como les decía, al final vamos a colocar aquí en las puntas unos pompones largos. Entonces hay muchas formas de hacer sus pompones, que pueden ayudar con una pomponera. En este caso yo les voy a enseñar la forma rústica y lo vamos a hacer con nuestras manos. Para elaborar este pompón se pueden ayudar con algún cartoncito o miren con su celular. Le empiezan a dar vueltas así. Como vamos a hacer dos, necesitan contar las vueltas para que el otro les quede igual. Si no, luego les queda uno más gordo que el otro. Ahí van cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, yo le di veinticinco vueltas. Entonces ahora vamos a cortar aquí nuestro hilo. Y vamos a cortar, yo lo hice con dos hebras de madejón, por eso le di veinticinco vueltas. Si lo hacen con una hebra van a tener que dar cincuenta. Se tienen que acordar bien de las vueltas porque igualito van a hacer el otro. Entonces con una hebrita la van a meter aquí, miren. Van a levantar esto y la van a meter aquí. Y la van a amarrar muy muy fuerte en la parte de arriba. En la parte de arriba de su pompón. Si alguien tiene que les ayude y les coja aquí, pues pidan ayuda para que nos quede súper súper apretadito y no se nos vaya a zafar. Ya que está bien amarrado, lo zafamos de aquí y con nuestro otro hilito vamos a amarrarlo en esta parte de aquí. Para que nos vaya quedando nuestra bolita larga. Acuérdense que hay redonditas y hay largas. Si a ustedes les gustan los pompones redonditos, pues le pueden poner redonditos. Yo en esta ocasión escogí hacerlo este largo. Entonces amarramos bien fuerte, bien fuerte. Si quieren aquí le pueden dar otra vuelta. Tiene que ser con el mismo hilo, eh. Otra vuelta para que quede muy muy bonito nuestro pompón. Vean, es súper sencillo, súper fácil. Y luego toda la gente dice, pues ¿cómo lo harán? Ahora, ya que tenemos amarrado acá y amarrado acá, con nuestras tijeras vamos a cortar todas nuestras hebritas de acá. Con mucho cuidado, porque yo luego me he llegado a cortar la mano de que meto aquí, porque me paso un pedacito de piel. Miren, ya nada más le cortan los hilitos que sobren para que quede bien parejito. Y ya les quedó su borlita. Vean qué bonita quedó. Y entonces sí, la vamos a amarrar en la punta de nuestra palestina. Bueno, aquí vamos a meter nuestros hilos. Así. Acuérdense que ustedes les van a poner más vueltas. Yo aquí le puse menos vueltas a mi palestina. Ya que hicimos esto, podemos meter un gancho aquí para jalar las hebritas y que pasen por esta parte de abajo. Entonces ya queda muy bonita nuestro triángulo con nuestra borlita. Vean, esto mismo van a ser otro exactamente igual para el otro lado. Le puse sus dos pompones largos y su terminación de tres vueltas de morado con una hebra. Quedó bien bonito. ¿Verdad? ¿Les gustó? Pues ahorita vamos a hacer el complemento de este video. En este video hicimos la palestina y ahora en el video que sigue les voy a enseñar a hacer el sombrero, que es el complemento de esto. No se lo vayan a perder. Pero antes de eso quiero enseñarles cómo quedó. Esta. Es un triángulo grande. Vean, vean qué bonito queda. Se ve bien bonito. Se lo pueden poner así. Se lo jalan así, miren. Así. O se lo pueden poner de ladito, con su piquito de lado o con su piquito para atrás. Se lo pueden acomodar de muchas, muchas formas. Miren qué bonito. El estambre se presta mucho a acomodárselo como ustedes quieran. Se ve bien bonito y combina con muchos colores. Pues espero les haya gustado. Nada más quiero recordarles a todos mis amigos que este 31, 1 y 2 de noviembre voy a estar en Sintermex en Monterrey. Ahí voy a estar tejiendo con ustedes esto y muchas cosas más. Espero que vayan todos. Y también quiero agradecer a todos mis amigos del Estado de México que este fin de semana pasado estuve tejiendo con ustedes. Me encantó, me encantó tejer porque llegó tanta gente bonita. Vieron todo, todas las cosas hermosas que me dicen. También quiero agradecerles eso. Me bendicen mis manos. Me bendicen mi persona. Yo también las bendigo a ustedes. Y pues lo único que puedo hacer es pagarles con mi cariño y mi agradecimiento. Y también pues seguir, me comprometen a seguir haciendo videos cada día mejores. Y pues yo me siento responsable de todo esto. Entonces yo les prometo que voy a seguir subiendo muchas cosas. Pues miren qué bonita Palestina. Pues si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal. Y también compartan este video a todas sus demás amigas. Pues espero les haya gustado. Y nos vemos a ratito en el video del sombrero de alborada que es complemento de esta Palestina.